POR EL ÁREA MONTAÑOSA, CADA VEZ QUE HAY UNA ORDEN DE EVACUACIÓN EN UTUADO, UN MUNICIPIO UBICADO EN EL CENTRO DE LA ISLA, LA FAMILIA GONZÁLEZ COLLASO DEBE SALIR DE SU CASA PORQUE ESTÁ AL LADO DEL RÍO VIVÍ. WILFREDO GONZÁLEZ ES EL MAYOR DE LOS HERMANOS. COMO ES UNA ZONA INUNDABLE INMEDIATAMENTE MANDAN A SACAR A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN DEL HURACÁN MARÍA. POR EL ÁREA MONTAÑOSA DONDE SE CULTIVA CAFÉ, JUSTO ESTABA PREVISTO EL PASO DEL OJO DEL HURACÁN MARÍA, LOS DESLAVES HAN HECHO DE ESTA ZONA UNA PESADIÍA LOGÍSTICA PARA LAS ESCUADRÍAS DE EMERGENCIA. LAS VENTANAS SE JAMAQUEABA BIEN FUERTE A TAL GRADO QUE YO PENSABA QUE EN ALGÚN MOMENTO ELLAS IBA A CEDER Y IBA A SALIR. JULIO ROMÁN VIVE EN LA CALLE SAN MIGUEL AL LADO DE UNA LOMA HURACÁN MARÍA. LOS HURACÁN DEL HURACÁN HURACÁN IRMA LA SEMANA ANTERIOR DON WILFREDO GONZÁLEZ CUENTA QUE DOS DE SUS HERMANAS NO POÍAN CAMINAR. UNA TENÍA TERRAMATOID Y LA OTRA TENÍA TERRAMATOID Y LA OTRA TENÍA TERRAMATOIDO. ÉL SE ASEGURÓ QUE SUS HERMANAS TUVIERAN TODO LO NECESARIO PARA PASAR LA TORMENTA Y SE FUE A PREPARAR A SU OTRA FAMILIA LA DE SU ESPOSA. SIEMPRE ESTÁBAMOS UNIDOS. ROSITA VÉLEZ ES LA ESPOSA DE JULIO ROMÁN. ELLA DICE QUE LOS VIENTOS MÁS FUERTES LLEGARON A ESO DE LAS 11 DE LA MAÑANA. HUBO UNA CALMA Y LOS VECINOS ESCUCHARON A ELLA GRITANDO. LOS GRITOS ERAN DE HILDA GONZÁLEZ, UNA DE LAS ANCIANAS. ELA CUENTA QUE SU VECINO LLEGÓ PIDIENDO AYUDA. PARA QUE BUSQUE, SI NOSOTROS TENÍAMOS PALA, PICOTA, PORQUE APARENTEMENTE EL DERRUMBE HABÍA TAPADO DONDE ESTABA LA ENTRADA DONDE ESTABAN ACOSTADAS LAS TREZ SEÑORAS, ESTE, QUE ERAN HERMANAS DE DOÑA HILDA. ENCONTRAMOS QUE EL CABALLERO ESTÁ TRATANDO DE MOVER TIERRA CON LA PALA QUE YO LE HABÍA DADO, PERO LA TIERRA EN EL CUALTO ESTABA A LA ALTURA, FÁCILMENTE, COMO DE SEIS PIES. YO LLAMANDO, LLAMANDO, GRITANDO, GRITANDO, JELOJOS, JELOJOS, ALGUIEN QUE ME CONTESTE, PERO NADY ME CONTESTABA, ENTONCES SEGÚN SEGUÍA SUBIENDO, ME IBA HUNDIENDO EN LA TIERRA, Y TRATÉ ENTONCES CON EL CELULAR, LO EXTENDÍ LO MÁS QUE PUDE, CON MI MANO, Y EMPEZÉ A TIRAR FOTOS, Y A MIRAR, A VER SI VEA ALGUNA MANO, VEÍA ALGO, NO VEÍA NADA. LAS TREZ HERMANAS QUEDARON SEPULTADAS BAJO EL ALUD. ME DECÍA, MIRA, A VER SI ALGUNA SE LEVANTA, Y YO LE DIJE, TODAS ESTÁN SEPULTADAS. CONMOVIDA Y ASUSTADA, ROSITA TOMÓ A SU VECINA DE LA MANO. YO ME LA TRAJE PARA ACÁ, PARA CASA, PORQUE DEPO ESPEZÓ A APRETAR LOS VIENTOS Y YO DIJE, ELLA NO SE ME PUEDE IR PARA NINGUN LADO. LA SOBREVIVIENTE SE HOSPEDÓ EN LA CASA DE ROSITA. DURANTE VARIOS DÍAS, NADIE APARECIÓ A AUXILIAR A LA SEÑORA O A SACAR LOS CUERPOS SEPULTADOS POR EL ALUD. PASABA EL TIEMPO Y EL MAL OLOR SE EMPEZÓ A SENTIR EN LA CALLE. ELLOS VENÍAN, EVALUABAN, VOLVÍAN, ESTÁN ESPERANDO POR INGENIEROS, ESTÁN ESPERANDO POR FORENCES Y NO LLEGABA NADIE, POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN, FUE BIEN DIFÍCIL. PASARON OCHO DÍAS, HASTA QUE EXPERTOS LOGRARON DESENTERRAR LOS CUERPOS DE LODO. ELLOS VENÍAN, YO IBA TODOS LOS DÍAS A AVERIGUAR QUE PASABA, PORQUE QUERÍA QUE LA SACARA LO MÁS ANTE POSIBLE, A VER SI LA PODÍAN VELAR. LOS DAÑOS DEL HURACÁN MARÍA EN ESTE MUNICIPIO, LLEGARON EN LA FORMA DE INUNDACIONES Y DESLAVES, DE NO SER POR LA GUARDIA NACIONAL Y SUS VEÍCULOS ESPECIALIZADOS, CIENTOS DE FAMILIAS HUBIERAN PERMANECIDO INCOMUNICADAS DESPUÉS DE LA TORMENTA. A PIE Y CARGANDO LAS PROVISIONES EN HOMBROS, LOS SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO ESTÁN EMPEÑADOS EN LLEGAR HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DE UTUADO. A LA CABEZA DE ESTA UNIDAD ESTÁ EL SARGENTO PRIMERA CLASE, JORGE LUIS NIEVES. UTUADO ES BIEN GRANDE, Y SÉ QUE SOMOS POQUITOS TRABAJANDO, PERO ME SORPRENDE QUE ALGUNAS AGENCIAS NO HAN LLEGADO TODAVÍA, PERO ESTAMOS AQUÍ PARA ESO. EN UNA DE LAS COMUNIDADES ENCONTRARON VARIAS FAMILIAS QUE SE HAÍAN REFUGIADO EN LA ÚNICA CASA QUE AGUANTÓ LA TORMENTA. EL RECIBIMIENTO FUE INESPERADO, LA SEÑORA ERA LA TÍA DEL SARGENTO. ESTAMOS VIVOS, ES LO IMPORTANTE, ¿Verdad QUE SÍ? SEGUROS. POQUITO A POCO VA LLEGANDO LA AYUDA. EN EL GRUPO SIEMPRE HAY VARIOS MÉDICOS PREPARADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS Y LLEGANDO. LISTOS PARA DARLE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE CÓMO PREVENIR ENFERMEDADES. A PESAR DE LAS QUEJAS QUE HAN SURGIDO, QUE LA AYUDA HA SIDO LENTA EN LLEGAR, A ESTOS SOLDADOS LOS RECIBEN CON PALABRAS DE AGRADECIMIENTO. ES UNA BENDICIÓN DEL CIELO. BUSCAR LA AYUDA DEL SEÑOR NIEVES CON SUS COMPAÑEROS Y QUE ÉL ESTÉ ESQUÍ EN LA NOCHE HOMBRE DE PALABRAS. EL SARGENTO NIEVES DICE QUE LO QUE HACE NO ES UN TRABAJO SINO SU MISIÓN. DA LA ESPERANZA DE QUE ELLOS SE SIENTAN PROTEGIDOS Y ME MOTIVA ESTO Y LO PUEDO HACER DÍA Y NOCHE. MIENTRAS LA MAYORÍA DE LOS HABITANTES DE UTUADO SIGUE SIN ELECTRICIDAD Y CON PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO, DON WILFREDO ESTÁ PENDIENTE A TODO MOMENTO DE LA ÚNICA HERMANA QUE LOGRÓ SOBRE VIVIR. HIZO LO MEJOR QUE PUDO. YA SIENTE LA SATISFACCIÓN DE QUE ESTUVO AHÍ CUANDO LA NECESITARON. ÉL DICE QUE SU NUEVO PROÓSITO EN LA VIDA ES CUIDARLA PORQUE ES LO ÚNICO QUE LE QUEDA. SÍ, GRACIAS A DIOS PORQUE PODÍA HABER PERDIDO LAS CUATRO. PERO GRACIAS A DIOS TENEMOS UNA TODAVÍA. LAS HERMANAS GONZÁLEZ COLLASO NUNCA SE CASARON NI TUVIERON HIJOS. DON WILFREDO DICE QUE HAN ENCONTRADO UNA GRAN FAMILIA ENTRE LOS FIELES DE SU IGLECIA QUIENES LOS CUIDAN Y SE ASEGURAN QUE NO LES FALTE NADA.